El orgullo viene antes de estrellarse. ¿Qué es exactamente orgullo? Es excesiva autoestimación, un sentimiento irrazonable de superioridad, por lo general se despliega exteriormente por un porte arrogante, engreído, presumido. Dado que el orgullo es una falta común entre los hombres imperfectos, hacemos bien en controlarlo y así evitar sus efectos perjudiciales. El texto que vamos a analizar el día de hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, que dice, Mientras Salomón fue un buen siervo de Jehová, tuvo un punto de vista equilibrado de sí mismo. En una ocasión, cuando era joven y llevaba poco tiempo en el trono, reconoció sus limitaciones y le pidió a Jehová que lo guiara. Además, fue consciente del peligro de convertirse en una persona orgullosa. Lamentablemente, con el tiempo olvidó sus sabias palabras. Cuando ya llevaba unos años reinando, se hizo orgulloso y empezó a pasar por alto las normas de Dios. Por ejemplo, la ley incluía este mandato para los reyes hebreos. Tampoco debe tener muchas esposas, para que su corazón no se desvíe. Deuteronomio 17, 17 Salomón desobedeció esta ley y tuvo setecientas esposas y trescientas concubinas, y muchas de ellas adoraban a otros dioses. Quizás pensó que tenía todo bajo control. Sea que lo haya pensado o no, lo cierto es que con el tiempo sufrió las consecuencias de alejarse de Jehová. Resumen del texto de hoy Salomón fue humilde y obedecía a Jehová Salomón se olvida de los recordatorios de Jehová y se convierte en una persona orgullosa. Salomón sufre las consecuencias de alejarse de Dios.